Y comienza Rep, gol en la clave. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Siete con un minuto para este viernes 14 de octubre. Cerrando semana con sorpresas. Hay dos lecturas para un clásico universitario inusual. Justicia de Viña daría Julio Martínez tras lo sucedido con la bengala y amba el paraíso. Pero hay también varias capas que subyacen a la clasificación de la U. Hace mes y medio era prácticamente imposible que los azules derrotaran a una UC que parecía en racha. Condenada a clasificar y a dar una pelea incluso por pelear en la Copa Libertadores y tal vez el título. Es más, si se hubiera terminado el partido en Belparaíso capaz que otro gallo cantara ante un UC que entró a morder en el cuello en el puerto. Pero el fútbol es también un estado emocional que cambió en Rancagua. En los 15 días entre la suspensión y el retome el equipo de Holland bajó su nivel volviéndose irregular, perdiendo gol y con sus figuras en tribulaciones como el Guaso Isla y el Lulea Webb. Por el contrario, la UC consolidó en la carencia recuperando a un goleador gigante como Palacios afirmando la línea defensiva y con una sádiz que sorprende día a día con su personalidad y atrevimiento. Hasta Junior empezó a invocarla. Todo tremendo mérito de un Sebastián Miranda que le devolvió los signos a un equipo que estaba en la UTI. Para la U, esta clasificación en la semifinal la posibilidad de ir a Copa Libertadores es un regalo del cielo inmerecido tal vez por lo hecho en el año pero que se toma y aprovecha. La UC por el contrario se queda con las manos vacías sin Penta, sin Libertadores, sin San Carlos sin hegemonía y sin jugar bien. El pésimo año cruzado y decepcionante también lo hecho por Holland está por debajo de lo que todos pensábamos para el segundo semestre. Y lo peor, ¿qué pasará el 2023? ¿Seguirá Don Ariel? ¿Cómo se renueva este plantel? ¿Hay plata o todo se va a ir a la remodelación de la cancha? ¿Dónde van a jugar? ¿Y cuánto pierden sin tener estadio? El epílogo de este exitoso ciclo cruzado más de 1.400 días siendo campeón abre muchas más dudas que certezas. Señoras y señores, con los titulares arrancamos la presente edición de Red Goal en la clave. Sorpresa azul, la UC la...